Hola amigos, un besito muy grande para todos los que sintonizan ClixCV de Canal 8, tu mejor opción. ClixCV de Canal 8, tu mejor opción. De lo que es este Club Social Cultural y Deportivo Minero, Club Minero, Minero Bayobar de Sechura. Muy bien, estamos en ese sorteo en el cual se van a hacer tres grandes regalos para todos ustedes, para quienes están aquí justamente en esta casilla dando vuelta esos tickets respectivos, las cuales usted puede ser acreedor, la KineKine, las personas han podido comprar con el valor de 10 nuevos soles, en la cual está incluido estos tres hermosos premios. Tenemos el X de 32 pulgadas, tenemos también la cocina y tenemos por último una mototaxi, que está en la parte posterior de ClixCV. Ya estaremos también más adelante con este gran sorteo espectacular en este domingo maravilloso, día de la madre. Estamos también con nuestra modelo, muy buenos días. No tanto modelo, buenos días. Representante del Club Minero Bayobar de Sechura. Bueno, ante todo, hacemos llegar nuestro saludo afectuoso y cordial a todas las madres de Sechura que hoy nos sintonizan. Desearles un feliz día, pero sobre todo que Dios las proteja y bendiga. Ok. Bien, ese es el saludo especial. Y ahora sí también estamos con la representación también, quien va a ser acreedor también el día de hoy como jurado principal aquí, en ese gran sorteo con el señor Wilfredo. Ok. Muy buenos días. A ver, esperamos también el saludo especial para las mamitas que se churan, así que mejor de toda la provincia de Sechura. Saludo a todas las madres de la provincia de Sechura, la región y a nivel nacional, esperando pues que este día sea especial para ellas, no solamente este día, sino todos los días de su vida, con la familia, con los hijos. Y en esta oportunidad, como autoridad, como juez de paz de primera nominación de la provincia de Sechura, apoyando este club deportivo Pluminero, la juventud dedicada al deporte, que hace todos sus esfuerzos a través de estas rifas para obtener fondos para seguir avanzando en este campeonato en la provincia de Sechura. Muy bien, estamos también con la presencia de nuestro gran amigo entrenador, que también el día de hoy va a poder mover el día de hoy la gran cajilla para el gran sorteo del día de hoy. Muy bien, nosotros vamos a empezar. Primeramente, comunicarles a todos ustedes, a quienes están de repente en casita, tomando de repente con esa mano izquierda o la mano derecha pegados a su televisor, mirando ahí a las pantallas de Clix TV, Canal 8, y ya están tomando en cuenta el número de boleto en el cual va a salir. Muy bien, vamos a empezar con este gran sorteo de los tres grandes artefactos, de los tres grandes premios que te brinda el Club Deportivo Minero Bayobar de Sechura. Muy bien, teniendo en cuenta que estos dos primeros, primeros sorteos, estos dos primeros tickets no son válidos. Muy bien, y después vamos a continuar con el tercero, en la cual sí va a ser válido para el primer premio. A ver, estamos ya esperando, a ver nuestro modelo si nos ayuda, por favor, para el gran sorteo, sí, a ver, para sacar este primer boleto en la cual no es válido. A ver, vamos a empezar. Sí, muy bien, espectacular. A ver, nuestro representante y acreedor también, curado. Número 531. El número 531, a nombre de Víctor Manuel Vargas. Qué pena, muy bien. Vamos a seguir nuevamente con el segundo boleto, en la cual también no es válido. En el tercero sí es válido. Recuerda, estamos sorteando, gracias al Club Deportivo Mineiro Bayobar de Sechura. A ver, tenemos la autorización. El número 1008. El número 1008, a nombre de Matías Antón Periche. Qué pena. Ok, ahora sí, empecemos a sortear. A ver, vamos a temblar las manitos en casa. Quienes están mirando las pantallas de Clix TV Canal 8, Sechura Mega Express. Nuevamente, a ver si nos ayuda a mover bien a chocolatear, porque hoy sí sorteamos. Vamos, empezamos con el primero, la cual consiste en esta gran cocina de cuatro hornillas gigante para el día de ustedes. El televisor primero. Ah, ok, correcto. El televisor. Muy bien, el televisor vamos a sortear de 32 pulgadas legs. A ver, a nombre del Club Deportivo Mineiro Bayobar de Sechura. Correcto, sacamos, atención en casitas, atención porque acá se viene el boleto ganador. A ver. El boleto ganador es el número 523. El boleto ganador es el número 523. A nombre de Juan Parrilla. Yogtia. Yogtia. Muy bien. Ok, a ver si nos escuchó bien el boleto. Si nos puede reiterar también el correcto, a ver si está todo conforme. El número ganador del televisor LED 32 pulgadas es el señor Juan Parrilla Yogtia. Con domicilio en las palmeras, manzana y elote 34. Con número de teléfono 968701453. Muy bien. Todo conforme, todo realidad y todo con sinceridad le doy aquí en este domingo espectacular. Tenemos este primer boleto. Ahora sí, empezamos al segundo por la cocina. Atención, en casita, por favor, apreten al toque las manitos, mano izquierda, mano derecha. Chocoleteamos bien con nuestro gran entrenador el día de hoy del Club Deportivo Minero Bayobar de Sechura. Y hoy día también juega el día de hoy aquí en la provincia de Sechura. Muy bien, a ver, empecemos al sorteo. Bueno, podemos sacar el boleto, el boleto ganador. A ver si es conforme. Primer boleto. El número, primer boleto. Ese es el primer boleto. El segundo premio. Número 709. 709. A ver, a nombre de Estrella Marín Rueda Peña de Talara. Correcto. Muy bien. Sacamos el segundo boleto. A ver. El segundo boleto. Atención, en casita, a ver. Porque el tercero es válido. Recuerden, el tercero es válido. Muy bien. Ahora sí. Bien. Número es 262. 262. A nombre de Dalia. Qué penita el día de hoy. También te ha registrado su número telefónico. Qué bueno. Hasta su correo es hotmail. Muy bien. Ahora sí. Entramos al tercero y al ganador de esta gran cocina. A ver. Muy bien. Temblemos en casita porque ya estaremos chocolateando el día de hoy. Y ya se viene la mototaxi que está en la parte posterior. A ver. Chocolateamos bien. Bien chocolateado. Gracias al Club Deportivo Mineiro Bayobar de Sechura. A ver. Empecemos. Chocolateamos. Muy bien. Prepárense en casita. Se viene la cocina para quién. A ver si es para un caballero o una dama. A ver. No. El número es 1667. Muy bien. 1667. El nombre de Francisco es de la ciudad de Piura. Es el ganador. Francisco Lachira. Francisco Lachira. Muy bien. 1667. Recuerda. 1667 es el ganador de esta cocina. Muy bien. Ahora sí. Directamente a los dos primeros no válidos boletos vamos a sacar porque el tercero ya se lo lleva esta mototaxi que está en la parte posterior. Gracias al Club Deportivo Mineiro Bayobar de Sechura. A ver. Empecemos. Y acá lo tengo la llave. A ver si me ayudan las cámaras. Sí. La llave de la moto. A ver. Perdón. Sí. Ahí está la moto en la parte posterior. A ver si nos ayudan. Sí. Ok. Correcto. Estas son las llaves. A ver. Muy bien. Ahí está la moto viéndose en la parte posterior de Clix TV. Gracias al Club Deportivo Bayobar de Sechura. Muy bien. Empecemos con el primer boleto. A ver. Que no es válido. A ver. Correcto. Estamos listos. Y recuerden que el tercero es el ganador de esta mototaxi. Acá tengo las llaves. A ver si nos ayuda nuestro jurado representante al día de hoy. El dos mil. El número dos mil tres. El número dos mil tres. Qué penita Melissa Lissé Jiménez. Muy bien. Qué penita al día de hoy. Vamos al segundo boleto que también no es válido. Ahora sí ingresamos al segundo. A ver. Atención. Que no es válido. Tengan en cuenta en casita. Gracias a Club Deportivo Bayobar de Sechura. Club Deportivo Mineiro. Muy bien. Vamos a ver. Chocolateado. Por favor. Gracias a nuestro entrenador. El día de hoy está aquí presente. Y hoy juega. Tengan en cuenta que hoy juega. Nos vamos al estadio. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Sacamos el boleto. Que no es válido. El número catorce cero seis. El número catorce cero seis. Qué penita. Muy bien. Vamos ahora sí al ganador. Directamente al ganador. Atención. Acá tengo las llaves. Se lo lleva la moto taxi. Atención a la voz de uno, dos, tres. Chocolateamos bien. Bien chocolateado. La moto se encuentra en la parte posterior. A ver si nos ayuda nuestra cámara. Ahí está la moto taxi hermosa. Verde. Hermosa la moto que está en la parte posterior de Clix TV. Estamos chocolateando bien. Nuestra modelo está presente. Nuestro representante jurado. También está nuestro entrenador chocolateando aquí en Clix TV. Empezamos. Ahora sí. Se lleva la moto taxi. Atención. Si es hombre o mujer. Ah, vamos a ver. Acá tengo las llaves. Bien chocolateado. A ver. Muy bien. Estamos ya en la elección del ticket. Oh. Ok. Ella es la esposa del presidente. Tengo en cuenta. Muy bien. Del presidente del club. Muy bien. Ok. El número es el trescientos catorce. Atención. ¿Quién se lo lleva? La moto taxi. Muy bien. Es el trescientos catorce. José. Yerena. Yerena More. Muy bien. Ok. Acá tengo todo registrado hasta su número de celular. Correcto. Es el trescientos catorce. A ver. ¿Quién lo tiene esa persona? Ya tiene en cuenta que se ha llevado esta moto taxi. Gracias al Club Deportivo Minero Bayobar de Sechura. Muy bien. Gracias. Gracias. Señorita. Último saludo también. Señora Liliana Esposa, el presidente del club. Sí. Queríamos agradecer la presencia del señor juez de primera nominación. Wilfredo Querebalú de Dios. Por haber estado presente y certificar que esta rifa se ha llevado a cabo con normalidad. A don Jaime Bocanegra, entrenador del club. Y por último, hacer nuevamente extensivo el saludo a todas las madres. Que Dios nos la bendiga. Y que hoy día nos sigan apoyando. Juega el equipo a las once y media en el estadio. Gracias. Ok. Hoy recuerda que nos vamos todos los del estadio porque hoy juega aquí en la provincia de Sechura Club Deportivo Minero Bayobar de Sechura. Muy bien. Vamos también a reiterar el saludo de agradecimiento a todos ustedes. El señor Wilfredo. Muy agradecido. Bueno, dar fe de que todo se haya llevado con la humanidad. Y reiterar pues mis felicitaciones al club Minero por llevar a cabo y realizar esta clase de eventos. Que Dios quiera les permita seguir avanzando en ese objetivo que se han trazado en beneficio del fútbol sechurano, ¿no? De la juventud sechurana. Muy agradecido y en especial quiero saludar a mi madre, la señora Julia Elena de Dios de Dios. Que espero hoy día la pasemos bien. Un beso para ti, madre. Ok. Muy bien. Bien, el saludo especial para toda la madrecita querida de toda la provincia de Sechura. Este madre que esté en casa. Feliz día por este gran día espectacular, maravilloso que nos trae al mundo. Muchas gracias a todos. Soy Oscar Williams, Amazonas Perú. Y recuerda que hoy nos vamos todos al estadio. A partir de las once y media juega el Club Deportivo Mineiro, Bayó, Vardese, Sechura. Nos vamos todos al estadio a jugar. Muy bien. Vamos a dictar los nombres de los ganadores. A ver, esto es del Televisor 523, Juan Parrilla. Muy bien. Tenemos el segundo que es de la Cocina Francisco. El ganador es el 1667. Anote bien, el ganador de la Cocina es 1667. Y el ganador de la Mototaxi es el boleto número 314. Y ahí observen en pantallas. Está la gran Mototaxi en la parte posterior de Clix TV. ¿Quién se lo llevó? José Yerena More. Muy bien. Estamos todos agradecidos. Gracias a todos ustedes. Y recuerden, feliz día de la mamá. Vamos a escuchar las últimas palabras en agradecimiento y también para finalizar con este gran sorteo a nombre del club. Bueno, agradecer a todos por haber comprado nuestras rifas y seguirnos apoyando. Para ti mamá, Marina, un saludo muy especial. Un abrazo muy fuerte. Que Dios te bendiga, madre. Ok. Saludo especial, reitero, para todas las madres de la provincia y todo, Ibra. Gracias. Hola, amigos. Un besito muy grande para todos los que sintonizan Clix TV de Canal 8, tu mejor opción. Hello,士 mío. Gente, ¿por qué no puedo ser del gen? Gente, ¿por qué no puedo ser del gen? Gente, yo solo quiero ser del gen. 75. ¡Adiós mío! San! ¡Adiós mío!